Jorge Javier pierde las formas con la mujer de moda en el PP y le cae la mundial. El rey del cortijo en Sálvame, el presentador más poderoso de Telecinco y en ocasiones sobrepasa fronteras políticas de las que no se libra ni casado, al que llama topo de la izquierda. Lleva un par de días generando polémicas con su último blog para lecturas, en el que sobrepasa la dimensión corazonera que suele manejar para meterse en jardines políticos. Pero no parece que vaya a recular ni un épice. Tampoco será la primera vez que deja sus labores para opinar sobre política y gritar bien alto sus preferencias ideológicas que, desde luego, no están en el espectro del PP. El caso es que este lunes Jorge Javier Vázquez volvió a compartir en su Twitter el controvertido blog en el que arremete contra la popular Cayetana Álvarez de Toledo, en la que, entre otros lindezas, la tilda de antipática. A juicio del presentador de Sálvame, si la mujer de moda del PP hablara en inglés, los españoles la entenderíamos mejor. Y se pregunta en voz alta, ¿qué debió pasarle por la cabeza a Pablo Casado para mandarla a Cataluña? ¿Podemos barajar la idea de que Casado sea un topo de la izquierda radical? No contento con eso, se pregunta, ¿a qué tipo de gente puede gustarle Cayetana? Y me cuesta encontrar la respuesta, quizás aquella que disfrute con el dolor, porque Álvarez de Toledo pertenece a esa clase de personas que goza mostrando su superioridad intelectual, para hacerle ver al prójimo lo negado que es. No pertenece al PP, porque ella considera que no hay partido tan excelso que pueda albergar una personalidad como la suya, solo se representa a sí misma y a sus circunstancias. En conclusión, para Jorge Javier, no es que Cayetana sea distinta, no, es mucho más, es ajena, lo mejor que se puede decir de ella es que es antipática. Y para terminar, un negro augurio profético, fracasó en Cataluña y fracasará como portavoz del PP en el Congreso. Estamos hartos de Mesías y salvapatrias. Es poco probable que le haya pillado por sorpresa la que le ha caído en Twitter, después de compartir su blog en la red de microblogging. Pero el caso es que le han arreado más de un rejonazo al todopoderoso presentador de Telecinco por su escasa tolerancia al resto de ideas políticas y sus representantes. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete si no estás suscrito y muchas gracias por estar ahí.